pues qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracon y este es el rincón del gamer me acompaña en este rincón del me del gamer mi querido marcus fenrir como estás mi querido marcus fenrir pues aquí estamos estamos bien con un poco de frío pero pues aquí aquí andamos así son esas épocas si así es son las épocas pero bueno ya ya no más terminando este mes de enero febrero y se acabaron los fríos un poquito de febrero y se acabaron los fríos y ahora sí a sácate los shorts sácate las camisetas porque se nos viene el calor no pero bueno vamos a hablar el tema del día de hoy y bueno pues hemos hablado mucho de videojuegos y toda esa situación pero qué tanto hemos aprendido de los videojuegos ya sabemos que los juegos tienen historia una historia pues este es como se dice ficticia al final de cuentas pero hay juegos que entre su ficción tienen historias realistas como los juegos de battlefield los juegos de assassin's creed y algunos juegos de call of duty no de segunda guerra mundial primera guerra mundial y eso es lo que nos trae hoy en día a hablar de estos títulos que hemos aprendido que nos han dejado si lo hemos aplicado si no lo hemos aplicado si es una verdadera vergonia doctor vamos a hablar de eso y mucho más en este rincón del gamer muchachos y aquí iniciamos pues bien chicos vamos a hablar de los juegos de historia si se nos dan aprendizaje sonó mi querido marcus y bueno pues ya hemos tenido juegos como este no sé pero antes inferno podría ser alguno de ellos el de rom el de es el empires hay varios juegos bastante viejos juegos battlefield este se me olvidó el de playstation como se llama el de kratos acuérdate god of war no hay juegos así que tienen una historia bueno habla hablamos de la historia pues vaya de nuestros antepasados en la vida real y que bueno saber si nos ha funcionado no nos ha funcionado en la vida real si lo hemos aplicado si hemos aprendido los juegos porque también es una parte importante que luego dejamos mucho de lado no que los videojuegos de alguna manera son un factor distractor son para dispersión son para relajarnos aunque también nos estresamos no hay que negarlo pero pues también tienen la parte de aprendizaje no sabemos que los videojuegos de alguna manera ayudan mucho a la vida psicomotriz es la conexión del cerebro con nuestras manos y la reacción que vemos en pantalla no lo que vemos entonces eso nos ayuda mucho en el aprendizaje este inicial pero bueno este no vamos a hablar eso a lo mejor ya sería el tema de otro rincón pero ahorita vamos a hablar chicos y chicas de la historia que nos dan estos videojuegos y bueno me gustaría mi querido marcos ferners es tú has tenido alguna experiencia algún acercamiento sobre algún juego que tenga algún dato histórico y que le haya sacado provecho y si es verdad si fue cierto si fue mentira y si lo ha absorbido en su momento como bueno este si he tenido experiencias y también conocimientos en lo que ha sido pues si títulos en eso ha sido en su gran mayoría títulos bélicos un ejemplo sniper elite 2 v2 si no mal lo recuerdo pues obviamente va contando la historia de nuestro personal principal obviamente un francotirador pero este va encargado a encontrar o mejor dicho localizar a los científicos que crearon pues este cohete no uno de los primeros cohetes que se ocuparon pero de manera bélica y futuro se ocuparía para lo que es los viajes espacial y la travesías vemos aspectos o mejor dicho puntos de lo que fue la guerra tanto la ofensiva como y en otro título que también es de la misclole que es sniper elite 4 italia fue muy buen juego la verdad este tiene ciertos aspectos de que decía que pues la invasión que se iba a llevar ahí a cabo que pues fue un punto especial para que ciertas unidades que iban a luchar en la batalla de curs pues se se replegara no puesto que italia está más cerca de alemania que esta ciudad de origen ruso un aspecto muy bien mencionado es god of war que lo que es la mitología griega como tal no decir que se us que si aves algunos de mar lo conocen como tano sin embargo en la mitología griega posee tanatos entonces estos pues si estos nombres se ocupan los nombres reales no se inventan otros y ya por ir terminando por parte mía esta primera parte algunos títulos de call of duty como lo ha sido el más igual que es vanguard que ocupa un una batalla que pues muy en muy pocos libros de historia si se ha llegado a ver y si se llega a ver es muy poco que es la batalla de stalingrado esta batalla mítica que se considera entre las más violentas por no decir otra palabra pero si la llegan a tomar batallas de de midway y la batalla está de la la main en africa entonces estos puntos si me han llegado a gustar que hay ciertos detalles que sí sé entonces es un poco surrealistas pero vamos a comentarlos más adelante no y ya le habrá a hidrá con para que tú salga de sus puntos de vista si yo bueno este yo no he jugado mucho sus juegos he visto el de sniper elite llegué a acercarme una vez a ese juego jugó un pedacito pero como que no me no me atrapó mucho no este yo me yo me enfocaba pensé que era un juego más haciendo un poquito del lado de la historia y ahorita regresamos otra vez retomamos el tema sentí que era un juego más como de de usar puro sniper y no eres un soldado que puedes usar pistolas bombas c4 este trabajas armas no y obviamente el arma principal o todo va enrollado al al francotirador no pero no solamente con esa arma puedes atacar bueno en el que yo jugué no sé si fue el 3 o 4 entonces como que me queda así de yo pensé que era más eso pero bueno yo he jugado ya más de títulos antiguos como el show of empires el 1 y el 2 y bueno pues ahí ya tenemos este que habla de las grandes batallas que tuvieron este jengis khan los chinos los éste se me conserva los 12 aztecas los ingleses no entonces ya te habla de otras batallas de otras épocas porque hay que recordar que el juego va avanzando por épocas no entonces éste me gustó que mezclaran por ejemplo en el hecho fan par 2 en el 1 nada más eran tres civilizaciones y te van dando fechas datos no es de aquella época que era llegaba haciendo mal recuerdo hasta la época de los castillos que ya éste ya existía la pólvora silisten los cañones todas las armaduras estas de metal con los templarios y una cosilla así pero bueno éste pues ya en el 2 ya te hablaba también de las civilizaciones aztecas este y otras civilizaciones más no los unos y muchas más entonces era un juego que dentro de la historia si te manejaba fecha los personajes este principales no como por ejemplo aquí en los aztecas cuauhtémoc este se me van otros nombres moctezuma no que eran los que gobernaban aquí entonces eran los que en los gobernadores y los que llevaban la sal y los veía las batallas no las casas que las caltecas etcétera entonces esa parte está chida porque te van contando la historia conforme vas jugando la ibas aprendiendo también parte de esa historia vista desde otro perspectiva en este caso como la vieron los estadounidenses o como en este caso que la ex hoy extinta ensemblo estudios como concibió la historia de los aztecas no porque es otra historia no la que nos enseñan aquí en la escuela es totalmente diferente cómo era desarrollada esa historia para ellos no y lo ves desde otro otro ojo desde otro éste se me fue el nombre de los estelentes de perspectiva de perspectiva entonces éste pues ya entiendes otras cosas diferentes que no a lo mejor no captaba desde desde acá adentro no me gustó mucho este juego éste tiene duran aprendizaje lástima que ya pues no ya ensemblo estudios ya desapareció ya se está extinta y ahorita lo que es la compañía de microsoft pues sacó este juego que es este hecho fue empires 4 pero pues nada que ver con aquellos que estaría interesante que sacaron un remastered pero estaría interesante que se quisieran un juego reinventado no un remake de los efe empires para todas estas nuevas generaciones que no conocen este la historia no sería interesante por ahí para que también conocieran más de esto pero bueno otro juego que también me gustó mucho y ahí sí a lo mejor nos conectamos un digo un poquito porque no sé mucho mi querido marcus pérez es un juego de battlefield porque jugué el battlefield 1942 desgraciadamente en este título a pesar de que era de la segunda guerra mundial pues no había este son juegos que no había historia no había armas había algunos este datos históricos o algunos armamentos países estados como dijiste tú están ligrado bueno que creo que ese es de la creo que ese es de la primera según si no mal recuerdo no de la segunda guerra de la segunda ok entonces también este normandía también que es de la segunda este si están mencionados ahí entonces son como que ciertos lugares que no olvidas porque te los hicieron mencionar muchas veces en el juego no entonces está padre esa parte de que te da datos históricos como mencionaste tú y ya no es que sean históricos sino que sean de aprendizaje la mitología griega no como en el caso de créditos o este o en este caso bíblica como es en el juego en el juego de microsoft que ya necesita un remake también que es dantes infierno que habla de los infiernos entonces este están chidos esos juegos a la verdad es que dan mucho aporte dan muchos datos dan muchas cosas bonitas que tenemos que aprender y que hay varios juegos por ejemplo a lo mejor el mal criticado asesino script que vamos para ya más adelante pero bueno son los juegos que la edad si ha aprendido mucho en sus datos históricos y que se me han quedado guardados no que ha aprendido y que son joyitas que pues si vale la pena y bueno vámonos a al siguiente pregunta me quedo marcos que es que hoy en día en la actualidad hoy en el pleno 2022 hayan juegos o hay juegos o existan o existirán juegos que tomen esta esta raíz o está este vaya argumento para sacar juegos con base a los datos históricos pues en lo personal considero que si se van a tomar ciertas bases históricas pero no la va a mostrar como tal cual era no obviamente estamos en generaciones pero a mí en lo personal si me llegó a tocar ver títulos como lo fue call of duty war at war que demostraba lo que era la guerra tal cual como lo era no lo vemos más en la campaña de los rusos que ayer una salvajada embargo ya más en la actualidad pues si se va demostrando la guerra pero como tal pues se ha llegado a perder este punto de decir eso fue cierto o no y no solamente en títulos bélicos sino también en títulos ya históricos pero yo en lo personal espero que si lleguen a respetar su historia no porque pues obviamente si vas distorsionando cien puntos o datos históricos en el ámbito que sea ya sea en el tecnológico industrial bélico hasta en él o fácilmente en estos títulos de assassin's creed pues de del arte y todo eso por función al arte e irlo modificando de en la época vamos en la época de él de donde estaban los griegos pues que tú puedes encontrar armaduras vikingas pues es obviamente no es un dato real y relevante pero si puede llegar a ser este el perjudicial para la verdadera historia no porque puede decir ah yo puedo ir a grecia y encontré una armadura de un vikingo o podría encontrar la armadura pues o sea templaria de un templario no entonces se pierden ciertos datos pero está bien para la customización pero como datos de aprendizaje pues si se llega a tener ciertas hay un pues si no va a quienes les guste ya quienes pues sí es prácticamente ficción al fin y al cabo no porque pues estás poniendo cosas que ni siquiera había y pues es como que a esto no era pero bueno pero ahí entendemos el parte interrumpa pero ya entendemos que es parte de la ficción del juego no de que nos habla de que era un güey que saltaba en el tiempo no o bueno no si bueno si saltaban el tiempo porque se venda en épocas históricas y obviamente entre estos saltos del tiempo pues a lo mejor pudo haber dejado como es esto esta armadura vikinga que pues en realidad hoy en hoy ahora en día pues no se ha demostrado nada de eso no se sabe de una teoría del viaje en el tiempo pero no se ha llegado a demostrar entonces este existe interesante pero creo que este no está mal este como si esto que tengan esas pequeñas pinceladas malo fuera que a lo mejor que a lo mejor este la historia fuera completamente revuelta o revolvida este como pasa en una película que se va a volver al futuro no que regresan al pasado se van al futuro y luego se van al futuro para cambiar el pasado del pasado del pasado y eso se hace un despapalle bien bien locochón que cambia el futuro no en este caso no o sea son como que nada más pinceladas no 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 cambian si al cien por ciento de la historia no detalles exactamente si así es entonces éste estás estás en desacuerdo que meten ese tipo yo creo que también si como que no debería no pero bueno este es el contexto de al final de cuentas de deshacer ni suite ya se me hizo raro que no sacaron un juego ella de ser un juego que sacaban cada año este un una entrega anual ya llevamos que dos años con este si no mal recuerdo o aproximadamente un año y medio sin sin títulos de asas en script y creo que pues por allá les hace falta a la compañía de ubisoft francia si no mal recuerdo o si es no sé si es francia o toronto canadá ya sacar el nuevo asas en script ojalá saquen algo interesante no llamativo así es pero bueno este yo opino que hoy en día este pues van a seguir saliendo como los callos duty yo creo que van a seguir saliendo battlefield como que también se hizo tomó un respiro en los datos históricos con su battlefield 1 y battlefield 5 como que vio que más o menos le funcionaron uno más que el otro y dijo ahora vámonos a la actualidad porque no hemos sacado un juego de de guerra este contemporánea pero te acuerdas que el único el último juego que sacar un futuro futurista que fue battlefield hay se me fue el nombre en la fecha por ahí dos mil ciento cuarenta y dos dos mil ciento que había hasta mex no este mech o mech y no le fue nada bien a bate le fue como como en feria en ese título y este como que desde ahí dijo no saben que como que sacar juegos futuristas no lo nuestro vamos a dedicarnos a lo que es lo histórico y y pues ahorita se está arriesgando no mucho pero se está sacando se está arriesgando sacar un juego futurista entre comillas porque pues son alrededor de 20 años no tampoco es la gran cosa este no 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 tampoco entendemos que no va a haber un cambio este tecnológico abismal en 20 años bueno si pasó de los 90 para acá pero esperemos que de los 20 para allá no suceda pero este esperemos que batir pues bueno electrónica en este caso este dice pues no se quiso arriesgar y dijo pues vamos a 20 años está bien sacamos un juego futurista de 20 años no está mal ni bien y con las armas que hoy en día nada más dándoles ciertos ciertas toques no como lo que no nos gustó estos de los ganchos para cuando caen que se me hace medio medio fumado pero bueno entonces pues siento que que faltan faltan ahí ojalá battlefield regresa a esa historias un poquito más chidas de hay más guerras de que hablar está la de vietnam este pues por ahí las no solamente que no se enfrasquen solamente con la bronca que hubo con con este con al con rusia o alemania sino también la bronca que tuvieron con china no por ejemplo hay una una batallita de de pearl harbor no que estaría interesante pero bueno este eso lo dejaremos en un futuro y bueno qué juego se te ha hecho ya para finalizar que el juego se te ha hecho así patético que habrá haya hablado de alguna historia que hayas dicho nombre esto sí es una basofia híjole ahí sí este pues afortunadamente casi no no me ha tocado ese tipo de título pero en par llegué a probar pues sí un tip que obviamente si hablaba de la idea creo que tenía que ver el pacífico pero pues obviamente estamos hablando de call of duty no de casas que flotaba con aventarle una granada que parecía como tenían ahí 20 litros de gasolina y pues obviamente nunca no no es en el ámbito de que me haya sido patético sino que en el ámbito y decir ok más de lo mismo decir y por qué por qué no decirlo es una isla y peinando las zonas en ciertos puntos que decir esta campaña es buena sí pero no muy memorable llegando al punto de decir si es agradable si es como dirían algunos consumible pero no sería fácil de recordarla no tendrías que estar ahí diciendo no recuerdo tal call of duty pero no me acuerdo cómo se llamaba con tal hombre completo no pero en particular afortunadamente ha tocado tantos títulos si llegué yo a jugar lo que fue un assassin's crate me pareció un 23 ahí sí entre sí y la verdad este datos fumar pero la verdad me ha ido bien con lo que son las campañas en lo personal no porque no me ha tocado tantas campañas muy bien el único que sí ya me hizo fumado y la verdad no me gustó fue el último juego de samuráis que fue este sé quiero shadow dice twice fue el único juego que la verdad sí como que su historia su nomenclatura del juego no me gustó no como que le quisieron copiar un estilo a mulán pero bueno con samuráis este medio con poderes extraños y cosas así y que hablaban de una época de aquella época de los samuráis también que ya es una vieja una larga este no larga historia sino ya es una antigua historia allá en el en la china antigua entonces como que sí se vio medio fumado y los datos históricos ya después los investigue algunos y no eran verdad no o sea o sea si estaban dentro de la época pero había cosas que no eran reales entonces ahí sí me quedé a este juego está está me está engañando me está engañando más bien que te engañan en los datos no son son no son reales o personajes que según ellos son reales porque el juego dice este partes de la historia de este juego son basadas en historias de la vida real y ya pones nombres pones cosas y no pues no hay nada no pero bueno este esa es la excepción pues bueno para concluir me quedo marcos pero creo que sí nos hemos aprendido los que nos gustan los datos históricos y por ejemplo tú que eres mucho de juegos bélicos te agrada mucho esas fechas te gustaría ver una siguiente guerra entre eeuu y china claro está y yo no la neta me daría miedo pero bueno al marco se necesitaría para irse a matar 23 chinos y este y quiero que estás de acuerdo conmigo aunque pues valen la pena este tipo de títulos de vez en cuando claro sí sí vale la pena puesto que hay títulos que si llegan a lograr este aspecto que obviamente siempre en lo personal me ha gustado que es demostrar y darte mínimo una pizca de lo que fue esa ese suceso no ya sea como de en la guerra fría la guerra de vietnam o bueno la de corta de guerra de vietnam la crisis de los 10 en cuba exactamente no ciertas situaciones que la verdad si por muy ten muy ten y ciertos sitios y llegan a a demostrarte esa visión no de si sabes que si si no lo detenemos que se va a armar a conflicto que va a acabar con todos entonces yo considero que si es muy bueno tipo de títulos y que deben de seguir haciéndolos puesto que es más fácil y ya lo dije anteriormente es más fácil que chico le compren un juego y se siente a jugar un videojuego en el aspecto de cosas antes de que tome un libro entonces es la generación que no ha visto uno de normandía lo de mí o la segunda guerra mundial entonces ahí es donde podrían aprovechar muchos compañías en hacer videojuegos sobre ese tipo de aspectos no en esa en ese nicho como bien muy bien diría y el poder y no estoy bien lo que está diciendo pero bueno no 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 hay que aferrar bueno no hay que encerrar no solamente en el contexto bélico sino también hablar de otros este contextos históricos no no sé vaya el descubrimiento de américa no por el lado del del este cómo se llama del repito de lo bélico europeo este no sé por ejemplo no ha existido juego estaría chido un juego de los este acabará yo de hablar de los templarios de este de cómo surgió roma cómo surgieron otras cosas estaría interesante un montón de juegos así no de otros temas no solamente de cómo surgió roma bueno hemos visto juegos de roma pero son sanguinarios uno con otro ambiente otro contexto este que no sea tan bélico no que a lo mejor si tengas que tener tomas de acción como las hacen suite pero no tan bélicos no pero bueno esa es mi opinión te parece vamos a despedir los metido marcos fenrir te parece pasemos a la despedida pasemos pues bien chicos este fue el rincón del gamer yo soy draco y estuvo conmigo mi querido marcos fenrir gracias marcos fenrir y nos vamos hasta la próxima muchachos aquí vamos a seguir subiendo contenido y puede que falte uno de nosotros pero pues ya es una costumbre mía ya es un menero puedes a proceder a hacer a decir mi frase vamos hasta la próxima hasta adiós muchachos este no se escuchó tu frase a ver dilo otra vez me trabaste me trabé bueno no se preocupen ahí les va se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima adiós muchachos vale pues yo soy draco recuerden suscribirse a darle like activar la campanita de notificaciones y síguenos en la taberna del gamer para ver más vídeos como este y nos vemos nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima y